Un trabajo constante y sistemático de concientización de toda Honduras ante el cambio climático. Los jóvenes contra el calentamiento global lanzaron hoy el plan estratégico cambio climático 2019 con apoyo a la Unión Europea. El cambio climático es uno de los temas principales de la acción de la Unión Europea, una de las prioridades que tenemos a nivel mundial. Se está calentando el planeta, esto es una evidencia científica muy clara y que esto provoca consecuencias muy peligrosas no solo para Honduras sino para todo el mundo. En Honduras en particular hemos visto el año pasado, el mismo año, a diferencia de pocos meses, tener una urgencia para sequía y una para inundaciones. Y este claro es un efecto del cambio climático. La Unión Europea ha hecho del cambio climático uno de los principales ejes de acción externa. Honduras realiza alianzas estratégicas, educando y concientizando a nivel de todos los gremios, reforestación, focos de alcaldía, sociedad civil y limpiando en los 18 departamentos. Pilares de educación, que ya tenemos tres años trabajando, solamente lo fortalecemos, se sube la Unión Europea y la cooperación, 23.000 centros educativos, ya tenemos un manual, que es el que va a ir para 68.750 maestros para que eduquen en los centros educativos, el tema de la reforestación, una parcela de tierra en los 298 municipios, responsabilidad nuestra para reforestar, número tres, las alcaldías, llevamos 44 foros con toda la sociedad civil, los alcaldes invitan a toda su comunidad y vamos a alcanzar las 298 para ir concientizando y firmando y trabajando en su comunidad y una limpieza, como lo hace la Unión Europea, que limpian en las playas, nosotros no solo playas, sino todo el país, con los voluntarios y con todos los actores de sociedad civil, para que vayamos tomando conciencia. Un cambio climático es la variación en el estado del sistema climático, que perdura durante periodos de tiempo y puede afectar a los medios meteorológicos. En Cámara de Ángel Sevilla, Claudia Sosa, Noticias.